¡Aaah! ¡Aaah! ¡Me entró! ¿En serio? Hola hermosas, mi nombre es Renata Reluz y el día de hoy traemos un video nuevo. Les voy a presentar en estos momentos a mi familia porque es un video con ellos. Pasen por aquí por favor. Papá, pasa por favor. Saluda, saluda. Carla, mamá por favor pasa. Y ahora, ¿saben por qué están aquí? ¡No! ¡Ya has ido acá! ¡Haz una hora! Bueno, realmente ellos no tienen ni la más remotidad de por qué estamos aquí. O sea, bueno, ellos viven aquí técnicamente pero no porque los he traído para este video. Y es que hoy te vamos a jugar algo. ¿Saben? ¿Te vamos a jugar algo? ¡No! No, no es exactamente eso. Pero resulta, pasa y acontece que... ¡Sí! Va a ser un juego sencillo. El que haga sapo, el primero que haga sapo se lleva 50 años. Me retiro. El primero que haga sapo, el primero que haga sapo, se lleva 50 años. Acá está, en efectivo. Así de sencillo. ¡Es mío! ¿Quieren jugar o no? ¡Sí, sí, sí! ¿Sakura? ¡Ah, sí! Hay que alisar el sapo entonces. Vamos, José. Bien. Estamos aquí con mi mamá, está limpiando el sapo, las contareces, el sapo de la familia. Ya tiene un par de meses por aquí. Papá, ve por acá. ¿Cuántos sapos has hecho en tu vida? Eh, habré hecho unos 10, creo. Humildemente, humildemente. Yo voy a ganar, por supuesto. Yo, pues, ¿qué más? Yo completaba pagar una deuda. Para ahorrar para el viaje. ¡Eso! Muy bien, muy bien. Ahorro, tío. Bueno, quería aclarar que la persona que está atrás de la cámara es mi novia, me está ayudando con todo esto. Y, por supuesto, ella quería también jugar, pero hemos decidido que solamente demos la oportunidad a mi familia, porque ella es una campeona mundial de sapos, por si no saben. No, mentira. No quiero opacarlos. Cada uno de ellos tiene 3 fichas por ahora, pero va a ser un turno cada uno. Así le damos oportunidad a todos. ¿Todos ya tienen sus fichas? Sí. ¿Quién va a empezar? Yo. ¿Turno de edad o cómo? No. No por donde es la mogosa. No. Empieza mi mamá, ¿luego qué? Escucha guitarra. ¿Cabla y luego vas tú? Sí. Primero, que caiga sapo, se lleva 50 soles. Ahí acaba el video por completo. Que se vaya la luz. Hasta que alguien tenga un sapo o se vaya la luz porque no traje más softbox. Ya. Maxo puede empezar. Ahí ya. Si piensas en la línea y metes sapo, qué pena. No se puede. Está todo grabado. Eso. Móvelo. 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 Ya está. ¡No! ¡Solo uno! ¡Solo uno! ¡Solo uno! Ya. Dígale a Dios. Menos fuerza. Dígale a Dios. Voy a jugar yo también. Chachachán. Y si yo me tosamo, me quedo con sus manos de suave. ¿Te parece justo? No. A ver, está bien. Oh, mi Dios. Estuvo muy cerca. Dale, cucha. Dale, dale. Diez. No sé. No sé. Estoy de acuerdo con la cenita. Estoy muy nerviosa. Hay que decir que mi mamá es gato Ya, ya, te toca mamá ¡Ah! ¡Me trajo! ¿Qué? ¡La cabra de trajo! ¡No, mamá! ¡No puedo decir! ¡Sapo! ¡No puedo decir! ¡No, mamá! ¡No puedo decir! ¡Mamá! ¡Míralo! ¡Ay, Dios mío! ¿En serio? ¡Pocó! ¡Jaimito! ¡Jaimito, che! No, mentira, no gano, era broma, era broma ¿En serio? ¡Ay, qué payaso que so! Dio muchas oportunidades, ¿no? Una, dos, tres... Te parece castigado, estoy diciendo Se les dijo Se les dijo, así que vamos a hacer lo siguiente Vamos a hacer una ronda más Para lanzar al sapo Cinco oportunidades cada uno Una ronda más Y si nadie mete al sapo La siguiente hacemos Igual, un turno cada uno ¡Ah! ¡La niña me está cordiendo! Cinco fichas El siguiente turno Y el que saca mayor puntaje se lo lleva Esta primera cinco de sapo Yo estoy incluida en este juego Ya Concéntrense Por favor Ya, por favor Cinco oportunidades No lo arruinen ¡Te mete el demonio! Ahora sí entras a... ¡Por favor, no lo arruinen! ¡E siren! ¡Fa! 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 ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡A la pezuña! ¡A la pezuña! ¡Que no puede ser, hermana! En su última oportunidad para hacerlo lo logró ¡Oh! ¡Se topo! ¡Lo hizo! ¡Nadie lo creyó posible! ¡Wow! ¡No lo puedo creer! No lo puedo creer, se lo juro, quiero hablar, quiero hablar, quiero hacer el siguiente, yo pensé que el que tenía más oportunidades, mamá no te vayas porque eres mala perdedora, venga acá. Se retira. Y eso lo vas a por, y está grabado, oh por dios, no lo podemos creer. Wow, estoy en shock, tú pensaste que iban a Karla la verdad, creo que Karla la 1. Yo me tenia fe, pensé que íbamos a tener que hacerlo por puntajes porque ninguno iba a ganar. Y me voy a dar un repetitio. Señores, por favor, ¿te gustó este juego? Pensamos por ahí. Sí, claro. Te divertiste, te ganas mucho el salgo. Inesperado. Y yo te tenía más fea, es que no apostamos por verdad. Porque Marta también dijo que no lo topabas, no es sobrado. Que entonces llegaba a Karla, la verdad. No, pero lo que me da este... Alegría, sorpresa. Alegría es que mi mensaje me ha metido, lo había firmado. Es verdad. Opinión de mamá, ¿te gustó este juego? Sí, la verdad que empecé a que yo ganar. Y era mi quinta moneda, mi quinta moneda, la última. Y le entregamos a Karla. Y justo hoy día se vio de pachanga, entonces ahí está bien ganado. Eso. Eso no está incluido. Eso es todo, mamila, gracias por vernos. Y esperen en el siguiente video que podría ser que también traigamos más dinero y más juegos divertidos. Así que nos vemos. Gracias, Mar y la cámara. Ahora sí a tomar con feo, tengo frío. Ahora vamos a hacerlo de espaldas. ¡Ella campeona! ¿Tú cuántos sapos en tu vida has hecho? Tengo dos. ¿Tú? Dos, escucha. Tú, Manuel, como diez dijiste, ¿no? Para ese gobierno, pues sí para ti. ¡Van inputs! ¡Z площadís. Te vas jugar